Está con nosotros de visita Armando Durán Flores. Pase Armando por favor para que nos platique qué anda haciendo por esta su casa. En donde las puertas están abiertas para quienes se desmañanan y procuran llegar temprano alcanzando lugar en nuestras tribunas. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Quisiera decir que aquí como siempre con ustedes porque tenemos la rutina, el gusto de estar toda la semana con ustedes por internet. Ya hemos venido mi esposa y yo en algunas otras ocasiones y nos da mucho gusto estar aquí. Vengo a festejar mi cumpleaños con ustedes porque me encanta esto. Me gusta mucho como cantan, me siento en familia y qué mejor que venir a festejar con ustedes mi 58 aniversario. Bien hecho. Quisiera decir que vengo con mi esposa a festejarlo ya que ella para mí es una persona mucho, muy importante en mi vida. Si en ella, sin ella no hubiese yo tenido la dicha de estar aquí, de estar compartiendo con ella y de tener una familia que adoro mucho. ¿Cómo se llama ella? Graciela Leandro Pérez. Estoy muy agradecido con la vida, pero es a bien decir que sin ella no tuviera yo el hogar que tengo y los hijos que tengo. Yo le agradezco infinitamente a mi esposa, el que me haya dado la familia que tengo. Y es también a decir que si, como dice un dicho, que detrás de un gran hogar hay una gran mujer y es ella. Adoro a mi mujer. ¿Cuántos años de matrimonio? Treinta y cinco. Ya hasta ahorita llegó a ese convencimiento y resultado. ¿O siempre así va así? Siempre. Duramos cinco años de novios. Decíamos este fin de año si nos casamos, este diciembre si nos casamos, y así nos fuimos cinco largos años que se me hicieron pocos. Ahora me doy cuenta que han pasado tantos años, ya de casados, de novios, pero me he dado cuenta que el tiempo ha pasado porque veo ya a mis hijos grandes. Adoro a mis hijos, tres hijos que tengo, y ya dos nietos, tres, porque me acaba de llegar uno que tiene tres meses. Adoro a mis nietos también, pero es una vez más a bien decir que sin mi esposa no tuviera yo todo esto. Me llena de orgullo mi mujer. Felicidades. ¿Les cantamos algo? Sí. Si me hicieran el favor, yo creo que a lo mejor es mucho pedir, pero creo que no, son unos grandes artistas. Hay dos canciones que me gustan mucho, que normalmente en alguna fiestecita, en alguna reunión, no sé cantar, pero se las taraleo a mi esposa. Una de ellas es... Esa. ¿Y la otra? También. El nerviosismo de estar viendo a mi mujer. No se preocupe. Me pega un poquito. Pues sí, es que todas las miradas están clavadas en Armando. Gracias. No le hace, no tenemos prisa, ¿verdad? No. Díganos de qué habla la canción. El rume de Gardenias. Ah. Y la otra es, este... Caray, normalmente se las canto. No, no se preocupe. El rume de Gardenias. Es natural. Y todo me gusta de té. Ah, muy bien. Sí, a lo mejor un cachito de una y un cachito de otra, si fuera posible. No, 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 una sola bien puesta. A ver si las chicas del grupo que acabamos de oír tienen perfume de Gardenias. A ver pues, las lagartijas, cantándole para completar, redondear la felicidad, para servir de escenario este romance de Graciela y Armando. Argelia Colín, la chica electrónica y Rubí Esmeralda para Graciela Leandro. Tanto amor le profesa a Armando. 6-11 Perfume de Gardenias, viene tu boca, bellísimos estrellos de luz en tu mirada. Tu risa es una rima de alegres notas. Se mueven tus cabellos, coloras de la mar. Tu cuerpo es una copia de Venus, de Siteres, que envidian las mujeres cuando te ven pasar. Y llevas en tu alma la virginal pureza. Por eso es tu belleza, de un místico canto. Perfume de Gardenias, tiene tu boca, perfume de Gardenias, perfume del amor. Tu cuerpo es una copia de Venus, de Siteres, que envidian las mujeres cuando te ven pasar. Y llevas en tu alma la virginal pureza. Por eso es tu belleza, por eso es tu belleza, de un místico canto. Perfume de Gardenias, tiene tu boca, perfume de Gardenias, perfume del amor. Te festejo Armando y Graciela en compañía de este equipo de buenos días. Y para festejarlo, Argelia Colín, Rubí Esmeralda y la chica electrónica les cantaron su melodía favorita.